suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva la perla brasileña Messinio que sonaba para el Barça acaba de cerrar su fichaje de manera oficial por el Chelsea inglés por una cifra que ronda los 68 millones de euros más variables primero el Barça ha hecho bien en no gastar dinero en ese jugador sobre todo teniendo a la min llamada al futuro mejor jugador del mundo jugando en esa posición y segundo el Chelsea sigue pasando por el forro la milonga del fair play que nos está imponiendo aquí el señor Tebas pero vamos con la actualidad de nuestro Barcelona muy mal ambiente en el equipo un periodista del Barça ha confirmado ayer una brutal pelea entre Rafinha y Óscar Hernández el hermano de Xavi vamos a por ello pues bien enfrentamiento entre Rafinha y el hermano de Xavi Hernández según un periodista del Barça el brasileño insultó al segundo entrenador cuando fue reemplazado contra el Valencia en plena crisis abierta en el FC Barcelona por la intención de dejar la puerta de destituir a Xavi Hernández al final de temporada aparecen informaciones sobre algunos conflictos dentro del vestuario azulgrana según ha desvelado un periodista del Barça Rafinha insultó gravemente a Óscar Hernández ayudante y hermano de Xavi Hernández tras ser sustituido en el partido contra el Valencia el pasado 29 de abril corría el minuto 66 cuando el técnico de Terrassa sustituyó al brasileño con empate a dos en el marcador a Rafinha no le sentó nada bien el cambio y cuando se dirigía hacia el banquillo y se le acercó Óscar Hernández para darle la mano sacó toda su rabia le dijo unas cuantas cosas y algún insulto desde el cuerpo técnico reaccionaron siempre según este periodista dejándole bien claro a Rafinha que no iba a jugar en el próximo partido ante el Girona posteriormente en el vestuario y con el Barça habiendo logrado la victoria por cuatro goles a dos los ánimos se fueron calmando el calentón del brasileño había desaparecido eso sí, el cuerpo técnico cumplió con su palabra y Rafinha, uno de los jugadores más en forma del equipo en esta final de temporada se quedó en el banquillo en Monteliby no entrando al campo hasta el minuto 70 el enfado de Rafinha se une al de otros futbolistas como el de Vito Roque que apenas ha contado para Xavi Robert Lewandowski que ha sido sustituido en cuatro de los últimos cinco partidos en plena lucha por el Pichichi Ronald Araujo que se ha quedado fuera del equipo en los últimos partidos con molestias pero que tuvo un encuentro con el entrenador Ojoao Félix habituado en el banquillo en este año 2024 por cierto, pese a que el staff de Xavi niega este incidente fuentes cercanas al club lo confirman y ahora vamos con lo más destacado de rueda de presa que ha dado Xavi ayer previo al partido que tenemos esta tarde muy importante en casa contra el Rayo Vallecano el igarense pasa toda la responsabilidad a la puerta vamos a por ello Ramon ¿Qué tal Xavi? Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio és evident que aquest tipus de situacions sempre et debiliten la figura de l'entrenador sigui com sigui no sé si tu consideres que a la porta s'hauria d'haver segut a parlar amb tu i quina interpretació fas que no ho hagi fet no, ja en sabrem en sabrem, en sabrem és a dir, entenc que que pregunteu coses estem en permanent contacte i si hem de parlar alguna cosa jo en parlarem però en principi està tot que com fa tres setmanes que ens vam seure aquí per anunciar la meva continuació les meves ganes la meva il·lusió hi ha un projecte hi ha una base a la plantilla extraordinària per fer coses que aquest any hem intentat no han sortit però hem competit l'any passat es va guanyar ja ho vam explicar bé per tant no canvia absolutament res si hi ha algun canvi doncs ja us ho direm però en principi entenc les preguntes i entenc la inquietud però estic tranquil i estic amb ganes d'afrontar el partit de demà del Rayo res més enfocat en guanyar els tres punts demà Hola Xavi, bon dia de la cadena SER el ruido empieza las informaciones que hemos ido contando los medios por la ruida de prensa previa al anterior partido al del Almería aquí hablabas ahora de cuando hace tres semanas os sentasteis con el presidente que nos decíais que hay motivos para seguir creyendo en el proyecto más allá de los resultados de la temporada el más catastrofista incluso que pueda acordarse de la distancia con el Madrid los cuatro goles encajados en Copa, en Liga en Supercopa en Champions, Copa, etc que hay motivos de más peso que esos resultados para creer en el proyecto ¿entenderías que esa confianza que os transmitisteis aquel día pudiese cambiar o pudiese revocarse por una ruida de prensa? es que no no nos ha hablado absolutamente nada es decir no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad de confianza de proyecto de ilusión y de ganas de jugar mañana de competir y certificar la segunda plaza es que no estas son historias que a mí no me han contado nadie Germán hola Xavi buen día Germán gracias a Radio Nacional ¿tú te ves con fuerzas para continuar? ¿ha cambiado algo en estas últimas 24 horas es decir desde la rueda de prensa previa al partido de Almería que te haya hecho recapacitar y que ahora tengas otra opinión que quizá la quieras dar a conocer cuando ya se haya certificado esa segunda plaza por la que aspiráis? no, no, no para nada para nada tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador tengo una base en la plantilla extraordinaria sobre todo gente de casa gente de la de la masía que que este año se han consolidado y entendemos o entiendo yo personalmente que el año que viene podemos competir de mejor manera que esta por eso sigo con ganas con ilusión tengo el honor de estar donde quiero que es el club de mi vida que es el Barça por lo tanto tengo una ambición y una ilusión que están intactas y con estas noticias pues todavía más de demostrar que la cosa puede ir bien es alucinante no paro de flipar con la poca seriedad de este hombre cambia de discurso cada dos días por cierto comparto al 100% un artículo que ha publicado ayer un famoso periodista del Barça el error fue no cesar a Xavi cuando presentó su dimisión y ahora sigamos con el temazo principal se confirma el escándalo en el Barça no me pueden echar no tienen dinero una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Xavi está filtrando a su entorno que el Barça no le puede echar porque no le puede pagar el finiquito la misma fuente afirma que Legarense está comentando a su entorno que Laporta no tiene los 20 millones que le tiene que pagar para echarlo a final de temporada os digo una cosa Xavi no puede seguir ni una semana más ni una semana más en el Barça estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y'all vamos a ver